Hola hola guapetones, el es Vladi, ella es Marta y hoy os traemos el video de Chuty vs Asesino en la Urban Fest 2020 Y bueno chicos antes de nada no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, dejar un buen like y darle a nuestra lista de reproducción de reacciones por aquí Bueno chicos seguimos con la historia digamos, la historia, o sea seguimos con el Urban Fest de 2020 Nos habéis pedido muchísimos esta batalla, esta batalla también la queremos ver ya que aparte que tenemos muchas batallas que son prometedoras de, o sea son la bomba de Chuty y Asesino Tenemos esta que también es bien prometedora y queremos verla Exacto, así que no vamos a perder más el tiempo y dentro video Estamos viendo desde el video oficial de la Urban Fest, estábamos grabando la reacción y no se escucha nada Así que vamos a ver este video desde el, desde el público de algún espectador que gracias vaya manera de grabar Y al menos aquí se escucha el audio Acabamos de ver los, los, los dos primeros minutos Y hostia no se escuchaba nada, supimos que el tema era mitología Y a partir de ahí lo que empezó el Chuty a decir Ya ni idea, ya se escuchaba nada Nada, nada El Chuty Ok Temática Mitología La mitología La mitología O la pipa es Tijuana ¡Chúbale! ¡Chúbale! ¡En tres! Están enrollados los casos ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo rap no aplaudo, te mato, rápido, en un modo, raudo Después de que te la meta este caballo y tu cuerpo de hombre pareces un centauro Lo dejo claro, que como te gano y causo los aplausos, hijo de puta, eso es lo que clauso Porque sabes, cada vez que printo soy tan distinto que te pierdes como el laberinto, el minotauro ¡Oh! Otra vez te la clava y te manda a la pierda Sabes, eh, aleja, te deja la quiebra, las dudas de la despeja, eso es lo que más me enerva Si te fijo la mirada, te dejo hecho de piedra ¡Oh! Apréndelo, sin anestesia Ey, vino Dios, no la iglesia Rimas recias, estoy cogiendo a este hombre, como en la antigua Grecia ¡Oh! La clava, sabes qué cabrón Por eso ya te gano y yo te decapito Ey, yo cada vez que cojo el micro no hablo de mitología, pero sí me cargo al mito Última Es el Mau en México Ey, tiene mi respeto y léxico Tú te piensas que me ganas, emociona de que sirve ser un mito cuando está Dios en persona ¡Tiempo! Río, 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 río Río se ríen ahí entre ellos dos grandes, 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 grandes Vamos a ver qué barras va a tirar ahí Asesino Porque a Cacha le metió unas cuantas y bien buenas Que también tenemos el vídeo de Urban Fest contra Cacha Asesino Bomba Sí, leyendas atrás, mira cómo lo escucharás allá por jamás Porque sabes que Asesino deja en paz Tú eres el mito, yo soy la historia que está detrás Lo que te cuenta, sabes que te arraso Porque yo soy el que tiene el mito en el brazo Porque sabes que yo soy aquel sadomaso Yo soy la llorona porque a mis hijos los hago pedazos Uh-huh El que te pega, el Mau que te entrega, el alfa y omega Mau siempre te ciega por rega Te pongo el cuerno en la frente, mitología griega ¡Wow! ¡Jajaja! Yo vengo haciendo el rap que te deja aquí lo practico Yo te pongo el ejemplo, yo sé usar los bits y tú estás a destiempo ¡Aaah! ¡Madre! Me van a poner muchos monumentos Hoy, no vas a pasar de la rotonda Te pongo las cobras en tu cabeza como la Yoconda Y ya te pasa la forma más onda Mau el asesino que está aquí en la plomba Porque sabes que ya vengo, soy como el dios del trueno ¡Bum! ¡Prrra! Y hasta luego ¡Bum! ¡Prrra! ¡Y hasta luego! Y animándolo Bien, ¿no? Como que en el primer round Parece más de calentamiento Sí, sabemos que pueden dar mucho Temática freestyle Saber a quién meten por aquí A ver a quién van a meter por aquí ¡Pon esa mano en el aire! ¡Quiero escuchar toda la plaza! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quiero! Mis rimas siempre son muy finas Son guapas aquí en la tarima Son preciosuras, la materia prima Son más guapas que las fotos de Jack Adrenalina ¡Oh! Sabes que ya viene acá Porque sabes que yo tengo mi rap Sabes que es obeso Tengo a Johnny Beltrán y también al Lanzer Lirical Son mis flows porque siempre he estado obesos Yo los atravieso y no sé qué te pasa Porque sabes que a todos complasco Tú has gozado del liderazgo Pero a todos a ti lo que nos das es asco ¡Uuuh! Es lo que hago aquí me fumo el plon Porque tengo todos los gallos Y sabes qué No te asombras Tú vienes como Sara Y yo soy el sombra ¡Uuuh! ¡Ajá, ajá! ¡Tapo tu trabajo! Pongo a los caperos Y la mano arriba abajo Saben que lo digo con cariño Soy la leyenda como Eric Él es el niño ¡Último! Yo tengo alto estatus Soy el fresco Ahora sí Y tu corazón no late Te dejo fuera de combate ¡Manos arriba! ¡Ja, ja, ja! Yo soy el ja que mate ¡Uuuuuh! ¡Qué caña, qué caña es! Este batallón De lo más natural De lo más natural Que sale Teníamos muchas ganas de verlo Es brutal Hace mucho que no vemos Pero tenemos Hoy y eso Tenemos unas cuantas recopilaciones O sea, vídeos de Chuty vs. Asesino Así que no olvidéis De verlos en el canal Tengo muchos vídeos De los que os gustaría ver Están en el canal Que lo pedís ¡Uuuuh! Mira, con Efra y con Latte Pero atento Porque te hago Un homenaje en este evento No me gusta Que este kaiser Se retire de eventos Porque es con el Que más me divierto Cada vez que entro Te lo voy a dejar claro Contigo a mí Ni siquiera me comparo Me dicen que soy Dios Yo le digo Pues claro Si te estoy mandando Teniendo los truenos En mis manos ¡Uuuuh! Lo dejo claro No existe comparación Si piensas Que me gana Mis rimas Y que son serias Siempre me las saco Con rimas inteligentes ¿Se podría decir Que es enciclopedia? ¡Noooooooh! Cosas que caen Ya sabes que te gano Pero no eres para tanto Los MCs los decanto Para uno que me hizo Una buena batalla Y Dios lo hizo santo ¡Uuuuh! Freestyler que se dice Piensa que me gana Deja tus cicatrices Porque tú eres tan bueno Que cuando te retires Es tu arte Lo que se echará de menos Yo no he hecho el freno Todas las confino Así que vas a ver Que yo acabaré contigo Hemos hablado De otros amigos Pero que se va a contar De la rivalidad De Chud y Asesino ¡Tiempo! Es verdad Con razón papá No va a destruir a Asesino Va a destruir a Asesino Va a destruir a Asesino Pero... Ya les dijo Que le tenía mucho care Pero guay, guay, guay Lástima nos escuchamos bien Las bases tampoco Pero lo importante Es escuchar sus voces Sí, exacto En el vídeo de la urbán Nada, nada, nada Nada, nada Uno Tiempo Vamos a ver No No Te lo repito Si piensas que me gana Que el mendicante De chico Verás que ahora mismo Faci yo le decapito Si me dicen de los freestylers Cada uno Te lo repito Pero si me pone doble tempo Estate atento Porque me tolmítro ¡Oh! 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 Abusándote todos estos jodidos freestylers Te vas y gaza Eso no me aterra Si en tu propia casa Te gana el que viene De otra tierra ¡Oh! Chiu tirando Si me tengo la racha Vengo a bailar los huaracha Mi clima en todas las canchas ¿Entendiste? Eres enciclopedia Más bien que yo tengo el ritmo Y tú te llamas Delia ¡Oh! 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 Soy como un negro de Brooklyn Por eso hablo en inglés ¿Entendiste, stupid? Soy como tú en inglés Porque I am shooting ¡Oh! 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 Pero sabes, no hay avance Me lo traen solamente Para que eres de copa de lo que haces ¡Oh! Yo me pongo serio Y la verdad que ninguno va a estar a mi alcance ¿Sabes por qué soy el mejor? Porque me encalvo a todos los que me lancen ¡Oh! No te quieras comparar Como piensas que me ganas Soy el meco de luka ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca ¡Dame que sal-sa-sa-sa-va-le-tenalio ¡Petacular! ¿Sabes por qué? Este es un inmoral Le pido mi punto de vista Y me parece bipolar ¡Qué cabrón! No entiendo ese color ¿Qué? ¡Por eso no hay problema que tenemos la fórmula Porque vine con teorema Ahorita mi rap es el que rueda Yo ni veo Y tú ve el trance En el que te quedas En la semana ¡Barras, barras! Uy, va Y yo iba quitando Tengo el flow y sabes que ya vino Vengo con el chino Por eso tengo el coronavirus Por más que lo quiera No se puede ya salir conmigo ¡Oh, shit! Piensa eso un poquito antes de ver Eso queda tan fresco Que mi corazón no late Me recuerdo un mexicano En este combate Rapeando eres como Héptos Pero con un índelante ¡Oh! La tienes que cazar Te doy tiempo para que lo piense Te voy a matar Mejor que llamen un forense ¡Ah! No te voy a matar, amigo Soy como el cargo de conciencia Pues hago retirarse al asesino ¡Hago retirarse al asesino! Y yo me veo por lo alto Estoy dando un paseo Y soy un señor en el arte del rapeo Mírame, estoy volando Pues me llaman Don Aero Así me voy Me acabo por la calle Cuando llega quiere que dispare Y que no falle Parece que el Alfredo se ha subido a darle Porque cuando te ven enfrente Gritan ¡Danger! 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 ¡Rio! ¡Rio! No sé qué quiere decir Normal que el oficial no se vea Si está más pendiente de verlos Que de grabarlos Ya ves Sí, lástima Bueno, pero Este año esperemos Que mejore, ¿no? El evento Tema volumen, voces Tema de escuchar público Tema... Gracias, gracias A verlo, vamos a verlo Grisia Asesino Tijuana Tienen historia aquí delante Tienen a Chuty y Asesino Vamos a dejarlos dar una exhibición ¿Qué más queréis, no? Te pedimos Silencio Yo He quitado el auricular dos veces Ya Estamos hablando de raperos Y hasta el momento No voy a cambiar el enfoque Por eso es que Vengo a patear A dominar cráneos Como en fútbol Soquet Así que ando chido No me toques A este me lo fumo Por eso vino De toque De toque De Barras De toque Con demasiada sutileza Hasta que pierde el enfoque Y se le sube a la cabeza Cuando empieza a fumar Ahí es cuando pierde lo del rey Porque no ve con realeza Las cosas se le empiezan a invertir Y se queda todo fumado en la pieza Que bueno Contrata, que bueno Contrata, que bueno Muy bien El show esto Me quedo en la pieza Pero la gente Sabe que eso no es cierto Porque me observa Porque soy un halcón Como el Hawk Y también como el Mowley Fui criado en la selva Tenemos Muchos raperos De México Y de Europa Y hay uno Que lo dijo Que es de tu tropa Lo importante No es la ropa Es la mierda Que escupe la boca ¿Qué le dijo? Déjame los comentarios No lo sé Tampoco Tú eres como Mowley O eso es lo que aparentas Si lo fueses No te irías Y te retirarías En 2050 Ya sé si no Pero claro Claro que se quiere ir Al final Hemos descubierto Que no es mexicano Sino que es chileno Porque ha resultado Ser un chiste Como en sí Y por eso Tengo el flu Saludos Para mi hermano El chiste Mira hermano Ve Esto es algo De la cultura Que tú construiste Tú Igual que todos Los países Donde estuviste Ahora depende De ti De ti De ti Que esto no se convierta En algo triste Amén Amén Qué bonito Oh shit No se van a convertir En algo triste Pero lo cierto Es que a tus fans Los estás convirtiendo En el joker O guasón Porque Están sonriendo Mientras lloran por dentro Listo Yo estoy ahí En plan Por si acaso Y yo que Eguasón Y no veas La temática De Freestayler Para lo que nos ha dado Pero te estoy pegando Barras Marete es un producto Del supermercado Oh my goodness Sí Ok El sódico Estaba viendo porno Y lo tuvo que reiniciar Se escuchan hasta Los ruidos Del portátil Pero hermano No te podemos culpar Todos están viendo Porno en vivo Por cómo te vine a parchar Es que ¿Cómo te la sacan Así del rabo Así del bolsillo De gratis Y la tienes ahí Es que Todo Es brutal Todo ahí Con los brazos Sí Dice que está viendo porno Hasta él mismo Lo asume Le preguntaron Por su culo En la batalla Contra Chuty Y admitió Una vez Red Si lo tuve No te gustaba tanto El inglés Más Tres Vale, vale Por Dios Por Dios Calma Talma Un minuto de silencio Calma mi gente Un poco de silencio Vamos a terminar esto Como se debe Como se debe Y cuando él Y cuando él ve porno Suele ser tan fugaz Que normalmente A los troyanos Ni le da tiempo De entrar Vamos a entrar Con la base Después Dos Uno Tiempo Vamos Y ya puedo pasar A esa geografía Así que escuchen Este día Para cuando pase allá Califas es mía Entonces sabes En la rima Lo dices por el Jack Por Dios Esa es tu adrenalina Pues entonces Para irte Que te ofrezco Dos salidas Dos salidas Es el Jack Tú eres Jack Sparrow En el compasso Como Johnny Depp Porque eres pirata Mejor te subo a Johnny P Que es el que te mata Porque sabe Me alegra Yo soy como Jack Eso es lo que me aterra Jack Sparrow Es lo que me alegra Convertido en una perla Esta cultura tan negra Es la perla negra Jack Sparrow Y Chuty es perra Mira como ha hecho Un rat en la tierra Llegó como terremoto Igual moto sierra Pero por Dios Qué fácil la comparación Soy una perra Pero cada vez que entro En acción Lo dejo tan caliente Que te puedo ofrecer Mi hot dog El hot dog Mira yo siempre Ya lo saco Quieres hablar de hot dog Yo te la meto de taco Oh si Me vas a contar Con eso a la hora De improvisar Las mentes de taco Y te vas a equivocar Con el taco Metiendo la bola 8 Al principio del millar Sabes que yo tengo el ángulo Muy buena Tu con muy buen espectáculo Puestas en mis cálculos Yo soy el saque del billar Porque te rompo tu triángulo Eso ha sido bien difícil Por eso no te voy a contestar Bueno si soy como Siri Tú quieres hacer saque como saque Y hago como un japonés Que te hagas el harakiri Como el harakiri pa' que te expanda Tú quieres hacerte mucha propaganda Tú quieres sentirte como bandam Pero eres carambola pa' ganarme Me pegas con tres bandas Tres bandas No lo veis No a tres bandas como Raiden Ganando en el 2006 Ya sabes que tú no me paras mi pana No te hago la carambola Te pongo bolas en cara Bolas en cara Que no es la carambola Es la supernova Que innova Y que te va a salir muy cara Como la máscara Te va a salir como asco cada Te parte mi espada afilada Como mascada Pero para la mejor me río de ti Como la peli de la máscara Por eso ya lo sabes Placer amigo Otra vez aquí en México Compitiendo el asesino Mira que te suelto el ráfaga Dices que te sacas la cara Como la peli de la máscara Yo te digo guácala Esto es como el Niágara Esto es Mario Kart Me he trapezado con la cáscara Con la cáscara soy satana Soy donde va Verás que yo te voy a encerrar Dentro de las sábanas Y claro que no paran Lo saben yo soy satanas Este es como el Niágara Le dejo una, dos cáscadas Se acabó Eh, a llorar, ¿no? Dios mío, me encanta Es que estos batallones Tío, dan ganas de verlos Batallón, batallón Es verdad Es mucha razón Y batallón Es así, es así Y el respeto que se tiene Entre ellos Entre los rivales Lo más bonito Lo más bonito Ser parte de la historia Una batalla épica Un ruido fuerte Para Chuty Y asesino No, no, no Enormes, enormes Son anónimos como siempre Tienen que regalarnos una foto Quiero ver esos celulares arriba Celulares arriba por favor Vamos a sacarnos una foto Que todo mundo se da cuenta De lo que pasó esta noche Tijuana Urban Fest Ven acá Vamos a sacar la foto La fotografía Ahora todos ahí con flashes, no, ahí ahora todos con flashes, timbam, pa salir en la foto. Eventazo, eventazo, bien. Bien hecho, lástima lo de las, lo de los audios, lo de las voces, pero no, fenomenal, fenomenal, nos lo hemos pasado bien, gracias por estas recomendaciones a vosotros también, es lo que miramos y lo que descubrimos. Ya está, ya está, porque es que si no nos enganchamos y se acabó la batalla. Es todo, es todo, chicos. Es todo, nos ha encantado, ya sabéis que estas batallas nos encantan, en verdad nos gustan todas, pero, obviamente, qué mejor que ver al asesino contra Dios Chuty, nos encanta, y nada, dejad en los comentarios qué batallas queréis ver, porque como veis, siempre cumplimos con lo que nos pedís. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!